Si tienes la ligera sospecha de que tu control no está funcionando, pero necesitas asegurarte al 100% de lo que está ocurriendo, puedes utilizar esta página para comprobarlo. Inicia una búsqueda en el navegador de tu preferencia y escribe Gamepad Tester. Como resultado, te deberá demostrar un enlace con el mismo nombre, el cual pertenece al sitio web Hardware Tester. Al dar clic al enlace antes mencionado, se abrirá una página en donde se mostrará un mensaje en el cual te pide que conectes el control a tu computadora por medio del cable USB. Inmediatamente después de haber conectado el dispositivo a la computadora, la página debería de reconocer el tipo de control y darte esa información, así como también un mapa detallado de los botones y los joysticks que deberían de iluminarse al momento de presionarlos. De esta manera podrás identificar cuál sería el problema que tiene tu control. Gracias por ver el video.